La noche aquella que fuiste A buscar la leña al río Todo el mundo se extrañaba Sus sentimientos sombríos La florecita del pueblo Fue a buscar la leña al río Y como ya está de noche Se escucha mucho reproche Soy lugar y hoy espero Que si el amor que yo quiero Porque buscarle leña al río Y allí estaré el coracero Tú estás de mí enamorada Y del solo ilusionada Pa' que matar en un día De la porzulosa niña No, no quiero ir a la cita Porque estaré el coracero Y yo le tengo recelo A quien tu quererme quita Al llegar la madrugada Yo quiero que tú me olvides No perdono a la malvada Que a un coracero te dice Que estaré el coracero ¡Qué malo es el poracero! ¡Qué malo es el poracero!